Aquel día que voy a alcanzar mi cuarto poder, en el año de 1990, a las 4 de la tarde, voy pasando por un barrio que se llama School Holes, y recuerdo que una jovencita, una jovencita se me cruzó en el camino y me dice, oye, te invito a comer a mi casa. Yo recuerdo que yo me impacté porque yo estaba muy drogado y tenía mucha droga encima, y aquella muchacha tenía algo diferente en ella, había algo diferente en ella, y recuerdo que tenía mucha hambre, ya iba tres días sin comer, consumiendo drogas. Yo la acepté a aquella muchacha, aquella mujer, acepté ir a su casa a comer. Recuerdo que cuando llegué, mi papá lo encontré, estaba sentado, sentado, sentado en la cama, y yo odiaba mucho a mi papá. Lo odiaba tanto que yo no quería verlo. Recuerdo que aquel día, parado allí, una mujer que estaba en el fondo de aquella casa, me gritó con tanta fuerza, me dice, Jesús te ama, Jesús te ama, me lo repitió muchas veces. Yo recuerdo, hermano, que todo ese pacto que yo había hecho con Satanás, y todo lo que había hecho con mi cuerpo, con mi vida, todo eso me vino a memoria. Desde mis diez años, nadie me había dicho que me amaba. Desde los diez años no había escuchado que nadie me dijera, te amo. Yo recuerdo que aquella muchacha, esa mujer me empieza a gritar y me empieza a decir, Jesús te ama, Jesús te ama. Esas palabras que empezaron a impactar mi corazón. Esas palabras me desarmaron totalmente y empezaron a penetrar en lo más profundo de mi ser. Recuerdo que leí algo en la Biblia que dice que el amor de Dios echa fuera el temor. En ese día, el amor de Dios que estaba penetrando en mi ser, en mi vida. Y esas palabras, cada vez que esa mujer le repetía, taladraban dentro de mí. Pero yo, poseído por aquellos demonios, empecé a maldecir a Jesús. Y yo empecé a decir, a mí nadie me ama. Pues desde mis diez años yo no sabía que era eso. Créame, nadie se acercó donde me iba a decirme, te amo. Nadie. Y recuerdo que a mis dieciocho años, después de ocho años, alguien me grita con mucha fuerza, que había alguien que me amaba, que había alguien que estaba interesado por mí, que era Jesús. Que Él tenía un amor especial para mi vida. Y yo empecé a maldecir a esa mujer y empecé a maldecir a Jesús. Yo no creía en ese amor. Yo decía que si Dios existía, que si Dios era amor, ¿por qué me había quitado a mi mamá? ¿Por qué mi papá no estaba a nuestro lado? Yo no creía en ese amor. Pero esa mujer se acercó donde a mí y me tocó. Y me invitó a hacer una oración de fe. A recibir a Jesús en mi corazón. A recibir ese amor. Yo recuerdo que ella tenía tanta autoridad, que aquellos espíritus temblaban cuando esa mujer hablaba. Esos espíritus querían ahogarme cada vez que esa mujer hablaba. Pero yo hice aquella oración. Invité a Jesús a mi corazón. Hice la oración de fe. Lo invité a mi corazón y lo acepté como mi Salvador. Y confesé que Él era mi Dios. Recuerdo que de todas maneras me fui para la secta. Y en aquel lugar ya sabían que yo había aceptado a Jesús. Dios, yo tengo las plantas de mis pies cortadas. Tengo mis pies bastante maltratados por aquellos azotes en aquel tiempo. Todavía tengo muchas cicatrices. Aún mi cabello, mi cabello se me cayó en parte. Yo tengo muy poco cabello. Ahora, gracias a Dios, tengo bastante. Pero anteriormente no tenía nada de Él. Pues tantos sacrificios y tantos azotes me había dejado sin cabello. En mis brazos, usted no va a encontrar vellitos, ni en mis piernas. No va a encontrar cabello. Pues todo esto me alteró el metabolismo. Y por muchas infecciones, el cabello se me empezó a caer. Yo recuerdo que cuando llegué a la secta me empezaron a azotar. Porque ellos sabían que yo había recibido a Jesús. Pues aquellos demonios, espíritus de poder, habían dicho que yo estaba traicionando a la hermandad. Aquel día, debía yo maldecir a Jesús que había entrado en mi corazón. Debía ir a un altar que se hace en piedras y tomar un gato negro grande. Ese gato debía abrirlo con mis manos, vivo. Y al abrirlo, debía beberme su sangre y comer todo su corazón. Para maldecir a Jesús que había entrado en mi corazón. Pues, después que leo la Biblia, me doy cuenta. Que dice el libro de Isaías, capítulo 22, verso 22. Que el Señor me ha dado la llave de la casa de David. Y me dijo, lo que tú abras, nadie lo cierra. Y lo que tú cierras, nadie lo abre. Escúcheme, el Señor había abierto. Había tocado mi corazón para yo recibirlo. Yo abrí mi corazón, Él entró. Y Él no iba a salir. Porque Él había entrado en mi corazón. Y ningún pacto de maldición, nada, podía sacar a Jesús de mi corazón. Hasta hoy, Jesús está dentro de mi corazón. Cogí las llaves y las boté. Para nunca abrirle. Porque Él me dio las llaves, más yo las boté. Él está eternamente en mi corazón. Ahora, recuerdo que me fui para mi casa. Y como había hecho muchos pactos en mi vida. Aquellos demonios que empezaban a atormentarme todas las noches. Todas las noches. Hasta que un día, decidí ir a la iglesia. Recuerdo que fui a la iglesia. Pase al altar. Entre casi 300, 400 personas. Pase al altar. Fui el único ese día. Que levanté mi mano en toda esa congregación. Estaba muy atrás. Y le dije al pastor, yo quiero recibir a Jesús. Ya lo había recibido, pero quería confirmar mi fe. Pase adelante. El pastor oró por mí. Recuerdo que fui con 460 nodrizas en mis orejas. Llevaba un piercing en los pechos. Tenía uno en el ombligo. Utilizaba otro piercing en la nariz. Utilizaba mi pantalón. Era un pantalón todo partido, deslanado. Que decía Satanás por todas partes. Mi correa era una cadena con candados. Mis gafas eran dos tenedores. Utilizaba tantas cosas para poder hacer fechorías. Para poder servir a Satanás. Y así fue a la iglesia. El pastor se puso muy contento al ver de que un joven que no lo pudo cambiar. Ni centro de rehabilitación. No lo pudo cambiar ni la religión católica. No lo pudo cambiar las imágenes. Porque mis padres eran idólatras. No lo pudo cambiar nadie. Lo pudo hacer Jesucristo. Alabado sea su nombre. Lo pudo hacer él. Que puede cambiar a cualquier persona. Y sacarla de cualquier lugar. Aquel día recibí a Jesús. Y al otro día. Recuerdo que en la noche. El Señor me da una visión. Me da una visión. Y en la visión me muestra un joven. Llorando. En una casa. Lloraba y lloraba. Y yo le presentaba el plan de salvación. Recuerdo que cuando me desperté ese domingo. Salí para la iglesia. Yo quería parecerme a los evangélicos rápidamente. Me puse un pantalón azul. Me puse una camisa blanca. Manga larga. Busqué una corbata amarilla. Y me la puse. Y me metí la camisa dentro de la Biblia. Dentro de la camisa. Porque me daba pena andar con la Biblia. Y recuerdo que llegué así a la iglesia. Y cuando le comenté al pastor. La visión que había tenido. Lo que había soñado. El pastor me dijo que Dios me quería usar. Yo recuerdo que. Ese día. El Señor me dijo. Ve. Y predícale a ese joven. Yo no sabía para donde iba. Pues salí. Y solo el Espíritu Santo. Hablaba mi vida. Me guiaba. Y aquel día. Cuando voy caminando. El Espíritu Santo. Me dice. Detente. Y entra a aquella casa. Yo entré a aquella casa. Y cuando toqué la puerta. Salió un joven llorando. Le estoy hablando de algo real. Salió llorando. Y aquel joven me dice. ¿Por qué te demoraste tanto en venir? A presentarme. El plan de salvación. Eso me dio ganas de llorar. A mí me quebranté. Mi corazón empezó. A regocijarse. Porque Dios me estaba utilizando ya. Ese varón hizo la oración de fe. La misma que yo repetí. Y desde allí. Comenzó Dios a utilizarme. En los hospitales.